Me encanta, Freddy. Estoy orgulloso. Vienes aquí y disparas. Pues es de... ¿Me la dejó probar? Es la toma, probad. Es mentira, hombre. A ver cómo reaccionabas. Es de Gustavo y mío. Oh, pues muy buen trabajo, sin duda. Esto lo que hará es subir mucho más que nunca al cuerpo. Será mucho más cercano. Claro, claro. Oye, me cago en tu puta madre. Un par de tiros, no que te bajes todos los cargadores. A ver, está ahora picando, tío. Mira el chulo. Esto es rock. Escupitajos, casquillos, cerveza, meos... ¡No, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Pero quién la ha dado? ¡Dios mío! ¡¿Cómo no lo ha dado?! ¡Oh, tío! ¡Oh, no lo ha dado! ¡¿Quién lo ha dado?! Pero ¿quién la...? Eso es como tal un AK-47 de mono. He tenido que reducirlo. ¿Quién le ha dado un M4, gilipollas este? Esa es tío, bro, de espíritu. Lo estoy segura. Lo estoy segura. Llevar a los médicos. ¡Suelta! ¡Quitarle el arma! ¡Que nos vamos a meter en un embolao! ¡Pero no vamos a dejar eso para ver qué tía! Aquí no ha pasado nada, ¿eh? El que se eche de guantazo. ¡Quitarle! ¡Quitarle el arma! O nada, solo tengo que... ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¿Qué pasa, Tobaras? Bueno, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tobaras? Estamos... Estamos haciendo un capítulo de The Walking Dead. Está haciendo de zombi, no te preocupes. El dedito. El dedito. El dedito. El dedito. El dedito. ¿Qué coño es esto? Nada. Nada, nada. El te vería. El comisario, una cosita. Sí. Ready. ¿Puedo volver a patrullar? Sí, dale. Negativo, negativo. Me sale un chorrito del pecho. Nos vemos el jueves, Eddy. Venga, nos vemos. Me sale un chorrito del pecho, ¿eh? Es que tenía una bala ahí. Esos son los líquidos que llevas en el cuerpo. Oye, esto lo tenías tú, ñoquis. ¿Esto qué lo llevabas? ¿Por qué llevabas esto? ¿Qué vas buscando negales por ahí o qué, ñoquis? ¿Esto qué es? ¿Para buscar tesoros o qué? ¡Ay! ¿Sí? ¿Alguien lleva un mechero? No. ¿Esto es mío? Sí, toma, toma, es tuyo, toma. Gracias. Bueno, pues lo dicho. No entiendo la vida. Me retiro.